por ciento cincuenta tienen una pijama y una camisa en la noche llegas a dormir ya no más te pones el pantalón las botas de la pones chica así me queda así me queda está muy buen precio chile si oye si hubiera dicho otra más cara probablemente no te lo hubiera invitado qué bolas a la sabandita que tranza bienvenidos a un turno astronómico más hoy nos encontramos en metro copilco con un invitado a ser profe coquito celis y mai yo y éste desde ayer hice no se negó y lo correcto profe conoces la zona aquí más o menos copilco muy poco sí o sea no es mi zona no más por la portas queña a huevo así es donde te deja la sí el camión que viene de cuerna no ve si a huevo profe pues aquí este no es un metro que nos han recomendado mucho güey que hay harta tragazón y a buen precio todo muy barato a ver si se ve cierta propuesta y vas a ver que está chido tienes en la mente como lo más barato que hayas comido últimamente o en algún momento de tu vida pues se da mucho en los tacos no de repente la promoción así que dices taco de tres pesos que está sospechoso y luego con la mano con la que te ponen la carne así con esa misma mano te reciben hasta el final ya no como que se te desencaja un poco la cara pero ya lo estás viendo mientras tienes hambre no lo piensas sí 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 no apenas vi un post meme o algo así que decía todo lo que deberías saber para reconocer si tus tacos eran de perro a qué pero no lo quise ver no quiero saber que mis taquerías favoritas se van a ir a la mierda para qué profe coquito celis lo que se te antoje vamos a entrarle hay muchos puestos va acompáñenos este tour gastronómico con el buen coquito celis may este a mí echenme un sopecito con huevo jefe por favor a ver este que quiero que quiero hoy tacos dorados si no te te abruma yo quiero un taquito de estos con papas como no 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 de bistec por favor y uno va a ser el sope un taco de bistec y uno de pollo por favor ajale profe que rico a ver vamos a echarle de esta no soy muy este como se dice muy cobarde soy muy cobarde para la salsa porque qué tal que pica un chingo y ya me eche a perder mi taco pero si pasa primero calas yo estoy aferrado yo si le echo un chingo yo vi que en el de por ejemplo en el de en el de ricardo le echó antes de probarlo ya puso la salsa eso es gente que tiene mucha con y estamos poquito y entonces como ya he hecho poquito ya me permitió echarle pico de gallo hombre sabio tú tú mi coquito eres de los que si ves la barra de le echas de todo de poquito en poquito vamos bien si ves papa lo le pones y ves este y mientras le gustamos de un buen sope y el poquito que comió el profe coco celis platicamos de este buen invento del taco con papa le digo a lalo que yo tengo la teoría de que o es de la ciudad de méxico o es del centro del país y quién es el autor lo quiero conocer que hizo a mi novia mar de más es lo que si lo ves por fuera no queda para nada pero lo pruebas para mí todo queda como no wey ahí estaba ahí estaban estaban desperdiciando al lado de la hamburguesa estos años habremos desperdiciado sin comer tacos con papas tú si llegas a avisar algo le pones a la madresa si puedo si el invento de haber sido como un puesto de estos donde alguien se le cayó una papa y dijo ay bueno bueno lo voy a probar así que se volvió loco puede ser pero los accidentes luego son los que los mejores son riquísimos les decía yo a lo que hay afuera del metro tasqueña hay unos que voy mucho también con sus papitas me imagino si igual chuletita que así y ahí cerca de mi casa hay unos que son igual de de vistecito así este papas pero con papas con nopales pero papas de estas papas a la francesa con nopales nada más llenador bueno como más ganador y papas encima con un taco ya comiste comiste bien cabrón tú eres de mucho comer coquita yo soy de comer como como pajarito o sea como dos veces al día pero si las las hago bien en el desayuno y luego ya me voy hasta la sala así wey sí pero es como una especie de de ayuno como esa banda que no 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 así miras tus horas o nada más te vale así como perrito pero te sirven comida tú comes nada más una huevo mi coquito vamos a otro puesto delante vamos vamos dejando mi sopecito y a otro negocio mi mae profe coquito ahorita es temporada que los dos andamos en chinga en la gira mi mae ahorita tienes próximas fechas te gustaría que las pusiéramos aquí te paso el póster va 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 aquí se las ponemos mi mae aquí están todas las fechas de coquitos elis próximamente en su ciudad y nosotros dejamos con las imágenes de los shows que estamos haciendo para que se animen a que darle a nuestra gira mi mae y y y Estamos aquí en el puesto de al lado, bandita, al lado de los guanachitos y de los opes. Le decía al profe Coco que a mí me da mucho coraje que se tarden con la comida cuando estoy en algún lugar, porque a mí se me espanta el hambre. Es que es totalmente biológico, empieza a hacerse la digestión, ya cae y dices, güey, ya, comí poquito. Pero bien, podrías quedar bien, o sea, comiste menos, le hiciste miedo a tu cuerpo, pero dices, no, me da coraje porque yo quería atascarme el día de hoy, güey. Vamos por unos de suaderito. Un suaderito. Mira, es de orden, profe. Cinco por treinta y cinco, está peligroso, va, va. Sí, le entramos. Cebollita morada, cebollita morada es un buen detalle, ¿no? Miren nomás, ¿eh? Son los tuyos de suaderito. Qué rico. Está padre que sean chiquitos porque se pasan más rápido. Medio temeroso todavía con el limoncito seco. También creo que está bueno los que tienen como piñita para ponerles. Oh, sí, güey. También. Es que entre más, hay lugares que tienen como una barra de diez cosas distintas para echarle a tu taco, ¿no, güey? Sí. Entonces que ya nada más te compras uno, le echas de todo y ámonos. Sí, cierto. Puedes continuar con tu vida. ¿Cómo se llaman estos que están ahí por el Shakespeare? ¿Los del borrego, viudo? ¿Qué? Ah, sí, trabajan del borrego, viudo. ¿Y qué tal? Se robó la receta y acá, mero, ¿verdad? Ahí son unas papitas hervidas, ¿no? Ah, también saben muy buenas, que de pronto se ponen rajas esas papitas. Exacto. Saben muy chidas, güey. Ufales. Yo no había sido una vez ahí, pero iba muy tomado y, ¿no? La verdad no disfruté la experiencia. Como que se acostumbra a ir borrachos ahí, ¿no? Que es muy nocturno. Ya ibas con el hocico entumido, ¿no? Sí. Que masticas ya como vacas. Como si estuvieras pastando, güey. Es como sushi. En dos bocados ya te lo acabas. O en uno. Yo digo que uno, güey. Yo siempre, cuando este tamaño de tacos, yo sí. Es uno de mi magna, nada más. Así, pero... Mira, sí te cabe. Pero al final sí una buena coquita. ¿Tú eres de chingarte tu coquita o un chasco de la comida? Soy mucho. Mi mamá va a decir la marca de esta vienda. Sí, me pedo, sí. Un buen boing. Ah, güey. Un boing de mango, güey. Siempre aliviana, güey. Te lo tomas así como frutzi, así de que de un trago te lo pides todo. Vamos por uno, vamos por uno, güey. Vamos por uno. A ver si tienen. Va, va, va. Si encontramos uno, nos lo echamos. Mucho negocio, mucho comercio. Ah, mira, es pijama, pero como camisa no tiene peros, ¿eh? Sí. ¿Qué es esto, güey? ¿La cómo es el canalito, la camisita? Bueno, la pijamita. 150. Órale, por 150 tienen una pijama y una camisa en la noche, güey. Sí se ven de galán, güey. Esas te quedaría muy bien, coquito. Ya que te llegas a dormir, ya no más te pones el pantalón y ya estás, güey. Se quita el de vestir a las botas. Sí, güey. Y ya puedes ver esto. Está bonita. Déjame, déjame invitártela, coquito. ¿Te la pondrías algún día o te queda muy chica? No, así me queda, así me queda, ¿no? ¿Qué talla es? El cerámide es un italla. ¿Tú eres un italla? No, así me queda, me la quedo así. Ah, güey, güey, ¿cómo ves esta? ¿Qué se arma? Qué uvas. ¿Y qué se crees que el pantalón es un shortcito así bien sexy, mi, coquito? Sí. Es bien cortito. Que atrás tiene así como la tanga o algo así, güey. Ah, güey, güey. Está chula, ¿eh? Se le va a ver. Es de ahí, es de ahí, es de ahí, el buen coquito. Está muy buen precio el chile, ¿eh? Sí, oye, 150. Si hubiera dicho otro más caro, probablemente no te lo hubiera invitado, coquito, bro. Esto es nuevo. Ay, güey. Papita con salchicha. Con salchicha, ¿eh? Es buena botana, güey, ¿eh? Estaría bueno papa con salchicha y plátano. Y plátano, güey. Yo sí, sí le entraba, ¿eh? Sí le entraba, ¿eh? Pero ¿con qué lo complementarías, mi, coquito? Así nomás. Al natural. Sí. Esto lo estoy chingando. Ay, güey, los platanitos también se ven buenos, ¿eh? Sí. ¿Qué le vas a entrar aquí, profe? Tiene banderillas, sí. Ya vi. Una banderilla. Ah, que son papas de esas. No, sí está chido, ¿no? Es papa de botanita. Ahora sí que de aquí hasta la noche, ¿eh? O sea, sí, güey. ¿Tú vas a comer todavía? ¿Te da para comer? Luego sí, güey. Lo que me da más es que se estando muy atascado. Se me antojan mucho los tacos cuando estoy en el platón, güey. Ah, está bueno, ¿eh? Vamos a meterle aquí dos o tres papitas. Podría ser lo nuevo, ¿eh? Es como un dinosaurio. Como con sus estas cosas que traen aquí así. Dino Lalo lleva como unas cosas así. Entonces, imagínense de estos dinosaurios que tenían sus cosas. Salsa, catsup. Salsa, catsup, güey. Y ya sí es un dinosaurio. O sea, mal si ustedes no lo pueden ver. Visión de artista, ¿no tienen la visión de artista de Coquito Celis? Sí, sí, sí. Es un dinosaurio abstracto. ¿Como que sabías que querías ser artista o poco a poco en el camino te hiciste dando cuenta? Cuando acompañaba a mi mamá al trabajo, me ponía siempre libretitas o algo así. Y ahí escribía mis chistes. No mames. Sí, güey. Ah, yo creía que ibas a decir que ahí dibujabas. No, ahí escribía mis chistes. ¿Tienes escribías tus chistes, güey? Nah, no sé. No mames, cuando estás a la verga, ¿eh? Premisa, remate. Remate, güey. Mis reglas de tres así, güey. Me ponías de culo, ¿eh? No, este, me ponía a dibujar. Pues como que yo creo que ahí fue. Como las cosas que pintas, dibujas, siempre es cuando su humor tienes humor, ¿no? Sí, siempre fue como dibujar. ¿Te gustó dibujar cosas chistosas, güey? Sí, sí. Andes bien, carnal, cuídate. ¿Cómo andamos, Simón? Gracias. Gracias. Cuídate, papi. ¡Ah, güey! Altísimo dibujo. ¿Qué hubo? Un momento estético. Sí, sí. Oye, sí. Güey, traes un dibujo de Coco Selys en tu libreta. Ahí está, ¿eh? Es muy valioso, güey. ¿Qué hubo? Es muy valioso. Está bien, pero le voy a decir al obra de arte aquí a la cámara. Ya vale más que toda mi carrera universitaria. Creo que sí, probablemente. No lo sueltes nunca este cuaderno. Ahí está. Güey, bicho de burro. Ni se ve que lleve nada de apuntes, güey. Es así. Es así. Es así. Y así acaba el año. Con mi dibujo y ya, güey. Mucha banda te reconoce por LOL, güey. ¿Sí viste como un cambio después de que saliste en ese pedo? Porque todos aquí, yo te conozco desde siempre por la comedia, porque soy muy fan de la comedia. No, sí, sí te da un foco diferente, güey. Tú llegaste a la colita de Comedy Central cuando te daba como... Para mí ya no me dio nada, güey. ¿No? Me llegaron cuatro seguidores de Comedy Central. A mí YouTube fue lo que me hizo que me toparan. Pues es que eso, güey. O sea, como que sentí esta cosa otra vez. A mí me tocó entonces la colita de Comedy Central, donde todavía te ubicaban por ahí, por la tele. Y después, no sé, como que dio un bajón en ese sentido Comedy Central. ¿No estás de acuerdo? Y ahora con el de LOL, otra vez, como porque te ponen en espectaculares, te hacen promoción. Le meten un chico de promoción a esa madre, va en todos lados, aparece. Sí. A huevo. Entonces, por ahí sí, claro que sí, güey. Ah, qué chido, güey. La verdad, sí, todo muy rifado. Las que no hayan tenido chance de ver LOL, arrívenselo aquí. Spoiler alert, spoiler alert, yo gané. Se la pelaron todos aquí al propio Coquito Celis, güey. Güey, siento que tú, creo que muchos te han dicho esto, pero la tenías fácil porque te vas a reír un chingo a los comediantes, güey. No sé, güey. Ese superpoder, güey. Debo decir que, o sea, para mí me han dicho, y yo también, y yo estoy de acuerdo, o sea, todos los que llegamos a la final nos lo merecíamos, creo. Sí, sí, estuvo muy justo esa temporada de LOL, estuvo justa. Ahora, uno de mis favoritos, la verdad que sí, era el Capi Pérez. Un profesor. Capi Pérez es el cruzazul del LOL, güey. En cada, donde ha estado, se la ha merecido Ed. Se la terminó perdonando. Pero perdón. No sé si vieron en los noventas esta serie de los Transformers que se llamaba Guerra de Bestias. Y había un personaje que se llamaba Rata Trampa. Yo me sentí Rata Trampa en este... ¿Qué era el superpoder de Rata Trampa? Ajá, iba dejando las trampas y sobreviví como una rata. O sea, ¿qué hacen las ratas? Sobreviven. Sí, sobreviven. Y yo creo que ese es mi mérito, que me doy a mí mismo. Ser un Rata Trampa. O sea, ser Rata Trampa, sí. Bueno, poquito, ahorita se nos juntó el ganado, ¿eh? Oye. Es donde más he visto que se nos juntan las siete. Es que, pero espérate, es que tú, es como ir a las pistas contigo, ir a los puestos. Ajá. O sea, eres un piloto aquí, güey. Creo que es del metro con que sí, me voy a acabar dando de lo normal, al parecer. Sí, 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 oye. Profe Coquito, ¿vamos por un buen postre? Sí. ¿Qué te antoja, mi, May? Pues sí, ¿no? Vamos a buscarle a ver qué encontramos. Mira, ya vi ahí, hay postre, por allá hay postre. Damos un rolecito a ver qué encontramos y próxima, parado, un buen postre. Vamos a comprar una frutita, profe. Sí, ¿no? Para balancear un poco. Para darle, o una malteada. Mira, también tiene. A ver si hay malteada, estaría chido, ¿eh? Sí tienen. Ah, no, son licuados. Miren esta, por ejemplo, esta. Acá con su chantilly. Sí, su frutica, su miel. No se ve, pero debe tener su miel ahí. Aquí está, mira. Ahí está. Está como de que no se ve. ¿Cómo de que no? Igual y hasta limón y chile tiene. ¿Es por tamaños o así nomás es? Tengo la chanela en la marita y un chico en barro. Chiquillo, ¿no? No, no, chico, un vasito nomás para postrear, ¿no? Sí, guau. Sí, es mucho, güey. Sí le comimos bastante, güey. Profe, coquitos celis. Andamos muy a gusto aquí disfrutando de una buena frutita. Ya en el postre. Salud. Esto pocas veces se hace entre comediantes, que hay siempre, cuando estás con alguien, estás o pisteando o tragando machín, o los que gustan de fumar, echándose un fume. No sé, pero muchas cosas se hacen, menos comer frutita. Y ahorita andamos aquí bien a gusto con el buen coquitos celis. En pandemia extrañamos mucho esa parte, ¿no? Sí, güey. De compartir con los compas ahí en el camellón. Ajá, güey. Estoy ahí platicando, cotorreando, que se juntaban cuatro o cinco comediantes y echábamos. La torta de tamal, muy acostumbrada. Ahora del hueco. Somos muy de dietas nocturnas. Sí, güey. Los comediantes, estamos, nuestra mierda está llena de alitas, este, bongles. Alcohol, hamburguesas, güey. Hamburguesa. Guajolotas nocturnas. Que la guajolota nocturna es más, todavía más pesada que la que te desayunas, güey. Es cierto, güey. Sí, güey, muchas más pesadas. Es cierto. Y ahorita yo veía un poco celis, una combinación que me sorprendía mucho, güey. Allá fuera del hueco, que en paz descanse el hueco. Te echabas tu chuelita y una mordida a tu guajolota, güey. ¿Qué hubo, eh? No mames, yo nunca lo había visto, eso es mi vida, güey. Y se acostumbraba mucho la de costilla. Ajá, uh, no mames, está bien rica, güey. A mí me gustaba más la de así nomás. Sencillita. Sencillita, sí. Soy un hombre sencillo, les decía. Eso es muy chilango, es cierto. Estar echando tu chela y tu guajolota. O mejor, aún, un whisky con tu torta de tamal, güey. Es muy sencillo, pero exquisito. Tu whisky y tu torta de tamal. Es algo que podrías pedir en tu camerino sin pedo, ¿no? Unas guajolotas de costilla. ¿Qué pides en tu camerino? Cerveza, sin ganas de fiestar. Ocho a diez cervezas, pero no para mí, para la banda. Si queremos fiestas, sí pedimos unas cuarenta chelas, güey. ¿Qué? Coquita, güey. Agua. Cacahuates, güey. ¿Qué más, güey? Nada más, güey. Tú, profe, Coquito, ¿qué pides en tu camerino? Yo pido... Un hombre sencillo. El hombre del millón de... Ah, no, de pesos, güey. No hay dólares. No hay buena buena, güey. No estaría... Güey, siempre jugamos. Entre pobres es como en un juego de... ¿Qué harías con un millón de pesos? O sea, como que estás en qué hacer y con tu compadre. ¿Qué harías con un millón de pesos? Ya cuando lo tienes, ¿qué pasa? No es mucho dinero. Te das cuenta que no te alcanza para casi nada. Menos después de impuestos, güey. O sea... ¿Te metieron la verga con los impuestos? Sí, claro, güey. ¿Se puede saber cuánto te quitar? El SAT, el ISR te quita casi la mitad. No mames, güey. Sí. Ah, se pasan de ver, güey. No manches. No, sí, nada. Sí, no, sí. O sea, millonario no fuiste. No, 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 ni un día. Ni un día tuve ahí un millón de pesos, güey. Entonces, un millón, dices, no te alcanza para medio millón menos. Ajá, nada menos, güey, no. ¿Qué es? ¿Un terreno de Cuauhtla te alcanzará? Mi novia tiene un terrenito. Ajá. Entonces, le hemos ido puesto ahí dinero a lo ahorrado. Ajá. Y ya vamos a empezar a... La idea es empezar a construir ahí. ¿Para vivir o para negocio? No, para vivir ya. A huevo. Está chido, ¿no? Es como el sueño de muchas personas. Sí, empezar a armar tu casa como tú la quieres, güey. Ajá, tener tu casa, güey. No pagar renta. Vivir el sueño de decir, güey, así quiero que sea mi pared, güey. Ajá, es que eso es lo chido, güey. Es que compro una casa, siento que eso es lo bonito. Como ver el terreno desde ceros, güey, ahí. Sí. Ahí quiero que vaya este pedo. Entonces, en eso estamos. Y me desvió un poquito del tema, pero del camerino que está... Antes... Salga mosca. Mierda. ¿Qué es lo que pides de un camerino del Profe Coquito Sely? Soy muy fácil. Yo nada más es como de... No tomas mucho, ¿verdad? No. Entonces, es como que lo que haya, ¿sabes? De repente, lo que te decía hace rato, mi coca bajando. Uy, a huevo. Y... ¿Con hielos? Con hielos. Y últimamente ya estoy pidiéndole así frutita. Ah, eso es bien, güey. O sea, una frutita. Vamos a comprar al Profe Coco Sely, Santos, ya. Sí, ¿no? Tienes que pedir frutita, güey. Eso también el cuerpo pide, güey. Sí, güey. Unos sapios. Hay unos sapios ahí. Unos sapios. Algo... Qué chido. Así como te lo estás comiendo ahorita. Te estamos comiendo mucho, güey. No hay necesidad de... Que mira, ya te acabaste tu vasito de fruta. Imagínate que te... Ya que bajando una frutita con chile y todo eso, tus chelitas. Rico, güey. Esto está chido. Vamos a adoptar eso. Y ahorita, Coquito Selys, andas en tu gira, ¿no? Sí, mi gira. ¿Llevas con los tres meses? Teces mejor que yo, se llama. ¿Te crees? Teces. Teces. Así lo escribí. Por aquello de la ironía. Y este... ¿Teces mejor que yo? Así este escrito nunca me ha dado cuenta, güey. Sí, güey. Este está invertido, ¿no? Es Teces, doble E. Teces mejor que yo. Con signo de interrogación. Por eso ya das por sentado, güey. ¿Qué crees? Teces mejor que yo. No, muchos me escriben así de, güey, te faltó la R. Ah, ¿sí te escriben? Claro, sí, sí. No querían corregir al maestro, güey, por favor, güey. Así les digo. ¿Qué pasó? ¿Quieres corregir al maestro, güey? Ah, güey. Qué chido, profe Coquito Selys. Está muy a gusto. Pueden ver en todas tus redes sociales como Coco Selys. Así nada más. Arroba Selys Coco. Selys Coco. Ahí estoy en todas mis redes. La que más pelos en el Instagram y el Facebook. Ah, güey. Esos son los que más le pegas. Pero YouTube, ¿por qué lo abandonaste, profe? ¿Tienes un contenido muy verde? Yo sé, te decía hace rato que como que es una cuestión emocional. Como, no sé, de repente dices, ah, ya, ¿para qué? No sé, güey. Pero sí, en algún momento vas a... Sí, yo creo que sí. A ver, güey, qué chido, güey. Sí, sí. Está muy chingón. Y ahí en el show de Don Peter también lo pueden ver. Ah, eso sí, ahí estoy. Ahí siempre está echando un chisme bien bueno. Ahí estamos echando el chisme. Ahorita después de grabar aquí con el profe Lalo, me voy con esto. Buena comida, buen chisme. Sí, hoy voy a ver a mis amigos. Gracias para... Todos estuvo muy bien hoy. Muy chido, muy buen día. Bandita, gracias por acompañarnos. Estuvo bien, perrón. Suscribas a este canal, denle like. Pronto estaremos subiendo nuestro especial de comedia, el primer especial de comedia grabado en Iztapalapa a la verga. ¿Qué hubo, eh? Ahí va a verlo el 25 de septiembre. Aquí va a estar. Y hay que verlo porque sí salió caro, ¿eh? Ya me dijeron, se gastó su varo aquí el alito. Ustedes lo ven ahí cargando su cubeta de chelas, pero el señor le invirtió ahí un buen varo, güey. Para que nos apoyen y terminemos esa deuda que nos dejó el especial, bandita. Profe Coquito, muchas gracias. Te quiero mucho, manis. Y va, carna, siempre es un gusto verte. Me platicamos muy a gusto. Y ahí síganme en todas sus redes, síganme a mí también. Véanos, vayan a nuestros shows. Ahí en las redes de Coquito Series van a enterar de en qué ciudad debe estar. Está en gira ahorita y trae un show bien pasado de verga que a toda la gente le gusta. Un chingo de gente te sigue, te ve, güey, pero a los comediantes nos maman. Y a los que no les ha gustado, no me han dicho nada. Hasta luego.